Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España y Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¿Qué ojo tiene, tío? Y eso pero queda así, tío. What the fuck? ¡Hostia! Se me ha puesto a stop, tío. ¡Sotepe! Mira que tiene referencia, ¿eh? ¡Ah, muchas gracias, Platanito! Está jugando un juego de cómo pescar en un juego, cuando puedes pescar fuera, ¿sí? ¡Ah! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡Le han cagado en la cara! ¡Qué asco, ¿no? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡Pero qué corriente! ¡Qué bueno! ¡Me imagino! ¡Y qué asco! ¡Ah, qué asco! No sabe que le han pintado la cara, que fuerte Algún día quiero hacer eso, gente Alguien con el que vaya y tal, le pinto la cara Y que no se de cuenta que va con toda la cara a pintar Vergüenza, verdad Hostia, la llama No se de cuenta, es donde empezó el problema Es un rato Es un rato Si, es un rato No, no se de cuenta Es un rato Es un rato Guau Guau Es más fácil Coger los gamados, tío Gente más burra, ¿verdad? ¿Qué asco, tú? ¿Volvamos a verlo? Mira, lasco, tío En verdad es igualito, ¿eh? Hola, Benja, bienvenido Le ponen la comida afuera O sea, le... Hostia, tío No dejaba que me he precitado el hombre Toma, gilipolla Venga Hostia, el gato Qué miedo, ¿no? El puto gato, tío Qué fuerte Madre mía Como estoy poniendo galletas, gente Son estas digestivas Pero están buenísimas, tío Pues no quiero Mantenerse el pie Esa mancha entera Ay, el pobrecito, el gato Si era imbécil la niña Se piensa que es un superhéroe Atrevesa las cosas Hostia Cómo ha sonado, tú Qué grande, ¿no? Imagina Cojones Cojones Madre mía Madre mía Se mata ¿Cuál le ponen esa música, tío? Madre mía Madre mía, el gato ¿Ves por qué no es bueno Tiene gato, gente? Madre mía ¿Qué pasará aquí? Una caída, ¿no? Se cae, ¿no? El de las carreras Con el móvil a manos Hostia, el coche Hostia Bueno, bueno No pasa nada Porque el tío La chupín Madre mía, tú Estaba medio cogelado Ay, mirad Ahora que veo el perro este ¿Sabéis que se ha muerto El perro que originó el meme? El perro este del toque, ¿vale? Se ha muerto hoy Lo peor que el gato Si no, está dormido Aunque tenga los ojos abiertos No hay veces en el tipo No sé Lo han hecho hoy, gente Ah, con el apodadero, ¿no? ¡Qué asco, tío! Ha apodado una caca, tío Ha saltado la cara Yo creo que será a propósito Porque Porque ha surtado el Porque ha soltado Si no, el cable, tío Ah, este invita al otro, ¿no? Sí Madre mía Es pedazo de tajo Le está pegando al queso, tío Míralo Este me ha visto Esto también, tío Se ha caído todo el pecho ¡Wow! ¡Qué fuerte! Como ha escopido los espaguetis El chino Veamos en preciso momento Dios Y las he hecho entero, eh Qué fuerte, tío Qué fuerte